¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Hola Paulino, buenas tardes. A vos, al equipo y a la producción. Un gusto para mí, muchas gracias por la comunicación. Primera impresión, porque esta mañana hizo una conferencia de prensa, bueno, su hermano gobernador, Sergio Uñac, confirma el capítulo electoral, rechaza el fallo de la Corte. Primera impresión del fallo de la Corte, y segundo, ¿cuál es el argumento para seguir adelante con el capítulo electoral, pese a que la Constitución, dice la oposición, dice que la elección debe ser en un día para todos los cargos? No, la oposición nada le viene bien, perdón, ¿no?, que lo diga así. A ver, nosotros hemos acatado, no el fallo, sino la resolución, la cautelar de la Corte. La cautelar dice que se suspende la elección para gobernador y vicegobernador. Ahora, no podemos suspender todas las elecciones para las otras categorías, intendentes, diputados, concejales, no se puede, es un gran esfuerzo, estamos acatando el fallo de la Corte, nadie se ha movido de la letra del fallo de la Corte. Ahora, no les conviene, y bueno, no sé, qué sé yo, la gente tiene que ir a votar. A ver, nos han vulnerado todos los derechos, todos. Te digo más, mirá, no sé, la causa en la Corte lleva más de 30 días de San Juan, ni hablar de la de Tucumán. Y cuatro días antes, después de una barbaridad, una barbaridad jurídica y política. La verdad, soy un hombre de derecho, soy abogado, mi hermano igual. Pero bueno, como dice mi hermano, somos mansos, pero no estúpidos. O sea, a ver, hemos acatado el fallo de la Corte. El Tribunal Electoral Provincial avaló, acató el fallo de la Corte. Nos suspenden, gobernador y vice. ¿Qué hacemos con las otras categorías? ¿Qué hacemos con todo lo que se ha trabajado, se ha invertido? ¿Volvemos a hacer lo mismo? No se puede. Hemos acatado el fallo de la Corte. Ahora, senador, ¿cómo le va? Eleonora Coulos, saludos. Justamente por esto que usted está planteando, ¿no? Más allá de lo que planteaba bien recién Paulino, que es en realidad el planteo de la oposición, que dice que la Constitución marca que en un día tienen que ser votados todos los cargos. Usted marcaba más de una vez el esfuerzo y la inversión, ¿no? ¿Pero dónde dice en San Juan que deben ser votados todos los cargos? ¿Dónde dice? Artículo 185 de la Constitución Provincial. Debemos diferenciar con Tucumán. Tucumán tiene un sistema que se le llama de acople. Sí. Es decir, el gobernador convoca en todo el territorio de la provincia a elecciones. En San Juan es diferente. El gobernador convoca a elecciones y después los intendentes convocan a elecciones en sus distritos. Por lo tanto, si cualquier municipio, como ya ha pasado en San Juan, en épocas pasadas, convocaban otro día, era totalmente válido. O sea, la facultad está en los municipios, no en la provincia. La provincia convoca elecciones, ¿sí? Sí. Los municipios no es que adhieran, sino que deben convocar. Y si ellos quieren, convocan para otro día. Entonces, no es el mismo sistema de Tucumán. Tucumán está atado las elecciones en los distintos departamentos a la provincial. San Juan no. Claro, acá lo que explica es que cada municipio es independiente. Autonomía, como debe existir en el país, autonomía en todas las provincias, autonomía en todo. Acá hay una cosa de loco lo que han hecho. A ver, cuatro días antes de suspender una elección. Perdón, senador, déjeme terminar lo que quería preguntarle, porque me parece igual válida la aclaración que estaba haciendo. Usted hablaba del esfuerzo y la inversión que esto generaba. Y otra de las cuestiones que se grimen ahora es, bueno, la verdad es que es muy caro hacer una elección ahora solamente para el puesto de gobernador y vicegobernador, y después hacer perdón para el resto de los cargos, y después para vicegobernador y gobernador. Pero tenemos, a ver, no solo hablo por mi partido o por mi frente, hablo por el resto. Lo que pasa es que no les viene bien nadie. Mirá, perdón, mirá, mire. Acá, discúlpenme, pero estas cosas no se dan por casualidad en la vida. Te veo una mano negra. Hay operaciones de todo tipo. Ustedes no tienen que reconocerme nada, pero yo se los estoy diciendo. Desde San Juan y desde Buenos Aires, la Cava han operado para esto. Ok, nosotros acatamos. Ahora, no les viene bien. ¿Cómo es? La Corte dice, suspéndase la elección para gobernador y vice, y el Tribunal Electoral Provincial acata la decisión de la Corte. Es más, ayer en una conferencia de prensa, dijeron, nosotros no nos podemos apartar de lo que dispuso la Corte. Eso hemos hecho. Ahora, no les gusta. Y bueno, ahora nos han llenado de escritos, pidiéndole, impugnando las elecciones. Bueno, ¿sabés qué? Perdón, ¿no? No sé. No sé qué decir. Las elecciones se tienen que realizar. Senador, hubo un comunicado muy fuerte de su contrincante, o el contrincante de su hermano, del actual gobernador. Me refiero a José Luis Gioja. No sé si lo podemos poner y podemos compartir, porque acusa directamente al propio Uniacte que a sabiendas de que esto iba a ocurrir, llevó a la provincia a tener este proceso. Paulino, yo he escuchado todo y veo todo, ¿no? Desde ayer a hoy, ¿sabés qué? Él ha sido el primer beneficiado con el sistema. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Y por dónde va a jugar? ¿Cuáles son sus expectativas? Por Gioja lo dice. Totalmente. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Eran, son y serán? Ser nuevamente gobernador. Ahora, ¿podía solo ser gobernador? No. Necesitaba que alguien le sumara. Tan es así que sus legisladores, que son tres, apoyaron la ley. Pero ahora no les conviene que se vote el domingo para las otras categorías. ¿Por qué no le convendría? Ah, no sé, qué sé yo. Hay que preguntárselo a él. ¿Qué es lo que creo? Porque ahora dice que el responsable... Mirá, a ver. Este es el... Constitución de San Juan tuvo una enmienda. En el año 2011. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabés quién era vicegobernador? Yo. Entonces, a mí no me la van a contar. Él enmendó la Constitución. Nosotros no la enmendamos. Nosotros hemos recibido lo que recibimos. Quizás hubiera sido importante haberla reformado. Bueno, no lo hicimos. No se dio. Qué sé yo. En aquel momento, a ver, recuérdenos, eso fue una consulta popular, ¿no? Para extender a tres los mandatos consecutivos en 2011. ¿Tres? ¿A tres? Sí. ¿A tres? Mirá, me voy a permitir leer, porque lo tengo todo en la cabeza. El segundo párrafo del antiguo artículo 75, antiguo, prohibía la sucesión recíproca. ¿Sí? Sí. Como en Río Negro. El actual... Eso se eliminó. O sea, no rige actualmente. Eso lo hizo él. No lo hicimos nosotros. Quien te habla era vicegobernador en ese momento. Yo presidía la Cámara. O sea, me la van a contar a mí. Ahora, podemos escucharlo... No lo conté a mí. Podemos escucharlo de Gioja un instante para una respuesta suya, senador. Porque Gioja fue directo. Podemos poner el audio, si no fuera el comunicado, porque es más explícito. Sí. No tengo problema. Ahí está. José Luis Gioja. Queridos amigos, compañeras y compañeros, lo que nos ha pasado, la verdad que nos sentimos mucho. Todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, el domingo. ¿Saben para qué? Para festejar el domingo a última hora. Pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa. O dos responsables. Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas. Se lo dijeron abogados, se lo dijeron... Él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó. La corte no puede hacer lo que ha hecho, faltando cuatro días, venir a interrumpir y cortar la elección del 14. La verdad que esta corte deja mucho que decir. ¿Senador? Sí. ¿Qué le responde? Me parece un nivel de caradurez terrible. A ver, yo te repito. Él modificó, él enmendó la Constitución. Él nos llevó en ese momento a un enfrentamiento en toda la ciudadanía. Pelea con el hermano. Pelea con el hermano. César. A ver, lo mío es político, lo que digo. Porque personalmente, le tengo aprecio, afecto. He trabajado para él más de 15 años de mi vida. Mirá si no conozco las historias. Más de 15 años de mi vida trabajé con él. Ahora, yo me debo al gobernador de turno. Más allá que sea mi hermano, el actual. Hubiera sido otro, hubiera hecho lo mismo. Soy peronista, soy militante, soy un tipo serio. No ando con estupideces. Ahora, esto me parece una barbaridad. O sea, ¿quién es el responsable? ¿El gobernador o la Corte? ¿Cómo es la historia? Para mí, nos asiste la razón por lo que les he expuesto recién. Por eso va a seguir adelante con la campaña. Y con la selección. Mirá, acá hay una sola cosa. El domingo se vota conforme a lo que ha dispuesto la Corte Suprema. Conforme a lo que ha dispuesto. Y después, bueno, esperaremos a ver qué dispone. Porque ni siquiera han entrado al fondo de la cuestión. Una cautelar. Suspenden con una cautelar. Senador, una pregunta con respecto a la votación del domingo. ¿Las boletas con las que se van a encontrar los sanjuaninos el domingo son las mismas que ustedes tenían preparadas para el domingo? ¿O quitan el cargo? El Tribunal Electoral, perdón, el Tribunal Electoral anoche lo dispuso. Imagínense que han trabajado, no sé, rápidamente. Nosotros ya venimos distribuyendo votos. Nosotros y la oposición. Entre ellos, Gioja. Con la boleta completa. Entonces, el Tribunal Electoral ha dispuesto que son válidas las boletas que lleven Gobernador y Vice. Lo que no, obviamente, no se van a computar. No, claro, pero sí van a estar en la boleta. Claro que eso es bastante confuso, ¿no? A ver, ¿pueden estar? O pueden no estar. O cortarlo. Claro, por eso la pregunta es si van a cortar o no. Pero usted me está diciendo que no, que ya las distribuyeron así, que van a estar, entonces. Sí, pero le hemos distribuido todos los partidos, todos los frentes, toda la provincia de San Juan. O sea, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cuándo estima, senador, que la Corte fallará en la cuestión de fondo? Y, en consecuencia, ¿cuándo cree que se van a hacer las elecciones en San Juan? A Gobernador y Vice. Nosotros estamos convencidos que viene la inhabilitación. Si no, no hubieran suspendido las elecciones. A ver, ¿saben una cosa? Lo único que había que estudiar era dos artículos, el anterior y el vigente. Y nos han pedido que aportemos documentación. No sé qué documentación. Le mandamos un WhatsApp con los artículos. O sea, a ver, esto está dirigido a inhabilitar justamente a dos provincias peronistas. Qué casualidad, ¿no? O sea, a mí me sorprende. Bueno, Beretín Leck no era peronista en el 19 y Zamora tampoco en el 2013. Tampoco lo era, claro. Venía del radicalismo, si fuera el caso, ¿no? ¿Aliados nuestros o no? Sí, Beretín Leck, hoy sí. Antes no. Antes no. ¿Sabe quién le había hecho la presentación? El actual Ministro de Justicia, Martín Soria. El Frente para la Victoria. No, pero está muy bien. Yo no me... Yo lo que te digo, les digo, disculpen, es que hay tiempos para estas cosas. Vos no podés... A ver, han jodido el federalismo, han jodido las autonomías provinciales, han jodido todo. A ver, tres tipos, con todo respeto, tres personas, decidieron por 850.000 sanjuaninos y por, no sé, casi 2.000... Bueno, es la Corte Suprema de Justicia, un éctico, y resuelve en base a eso que le llega, ¿no? No es que ellos solo dijeron, vamos a decir... Senador, es el máximo tribunal, no importa si son 3 o 4, digo, es el máximo tribunal, ¿no? Seriamente y con todo respeto, porque les estoy sumamente agradecido que me den la oportunidad de expresarme. ¿Cuatro días antes? A vos, a ustedes no les parece que alteran la paz social, alteran todo. Y nosotros, bueno, los del interior, tenemos que, bueno, ver cómo hacemos para seguir adelante. A ver, yo les adelanté recién. Después de esto, viene la inhabilitación. Listo, no hay problema. Pero celebremos las elecciones como corresponde, conforme lo que ha dispuesto la Corte. No estamos yendo más allá ni... Sí, de hecho, lo planteamos ayer, ni bien conocimos el resultado de la sentencia que fue tu una delante de nuestro. Senador Uñá, gracias por esta deferencia y hasta la próxima. Y si ustedes, disculpen la vemencia. Hasta la próxima. Gracias, muy agradecido. Lo dice alguien que fue vicegobernador de Gioja y que es senador nacional. Y que no habló con nadie. Y que ha roto el silencio aquí, esta tarde, en La Nación Más. Vamos ahora a hablar con...